Hola hermosa, ¿cómo estás? Hola, estoy recontra feliz. ¡Qué bueno que estés feliz! Nosotros también estamos muy felices de estar en la ciudad de Arequipa. Muchas gracias por ese amor, por ese cariño, por su energía y porque cada vez que venimos a Arequipa siempre nos tratan con mucho cariño. ¡Gracias Arequipa! Sí, Arequipa es lo máximo. Es lo máximo, de verdad. Dinos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Karol Asana. Karol. Karol, ¿tú te dedicas a la música? Sí, yo soy cantante. ¿Cómo se llama tu banda o eres solista aquí? Yo tengo un pequeño grupito que se llama La Karo Show. ¿La Karo Show? O sea, yo soy la Karo. Me he hecho asustada por acá. Claro, La Karo Show. Tú eres la Karo y traes el show. Así es, o sea, yo soy el show. ¿Y en qué consiste ese show? Pues, en realidad, hago de todo un poquito, ¿no? ¿Cómo qué? Hago música criolla, baladitas, rancheritas, salsa, merengue, cumbia. De todo un poquitito, ¿no? Qué bueno. Entonces, tienes diferentes estilos. Eres muy versátil. La verdad que sí. Es que la música es mi pasión. O sea, me encanta. Yo todos los días hago música. No hay día que no cante o que no haga algo con la música. Qué lindo lo que nos cuentas. Y la artista que has venido a imitar hoy, ¿ha sido muy difícil de imitarla? La verdad que sí, porque es una artista completa. Es una gran señora, una gran cantante. ¿Qué es lo que más te ha costado? La verdad que sus canciones son tan profundas. O sea, las canciones cuentan algo. Cuando ella canta, ella canta. O sea, lo interpreta. Lo expresa, ¿no? Entonces, es lo que yo le he venido dando estos dos años. Ajá. Le he venido practicando, practicando, a ver, para ver si puedo hacerles sentir eso, ¿no? La piel chinita, la piel de gallina. O sea, yo quisiera cantar y que la gente sienta eso cuando me escuche. Carolina, ¿te identificas con alguna de sus canciones? ¿Alguna de sus letras te ha tocado y has dicho, ¿Esta es mi historia? No. ¿Cuál? Dime el título de una. Es que si te digo la canción, ya vas a saber quién soy. Ya no importa. El cigarrillo. ¿El cigarrillo? Sí. ¿Se llama la canción? La canción se llama El cigarrillo. Otra canción con la que te identifiques. Eres todo en mí. Eres todo de mí. Otra. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Queremos escucharte ya? Dinos quién eres y cántanos. Yo soy Ana Gabriel. El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de tus sábanas blancas también Qué suerte es la tuya que puedes tenerlo a tus pies Miren en tu boca tus besos que saben a miel Viendo cómo le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo hay de tus brazos el duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarda menos para que llegue ¿Quién como tú? Karol Karol Me has dejado sorprendida ¿Al público del equipo les gustó? Aquí tengo una amiga Que también tiene su Ana Gabriela adentro Y bien adentro Pero Tiene a Ana Gabriela bien adentro Porque en realidad Ana Gabriela es su mejor amiga Y ella es Vicky Carr Entonces no sé si podrían cantar juntos La canción Juntas, perdón La canción esa de las amigas Si me lo permite Mari Carmen y Ricardo y Magdiel Claro, todo te permitimos Si te arruino el casting No me opaques tanto pues Katia No, por favor Yo solamente acá soy una pieza para el participante Que es el más importante A veces cuando viene Osuna me dicen Katia cántate conmigo algo Viene Maluma, cántate conmigo algo Como Shakira Entonces yo soy así, presta para el participante Siempre dispuesta Exacto, si tú atracas, yo atraco Vamos, si podemos Yo comienzo si me permite No, te permito porque empieza Ana Gabriel Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va Lo estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo No puedo retenerlo Amiga Mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar con ese amor Él es el hombre de tu vida No te des nunca proversidad Me vale más el precio de la De la ron ¿Cómo puedo hacer? Entrega el poder Todo sé Todo sé lo di ¿En verdad? ¿En verdad? Aplauso para nuestra participante Que es lo más importante Oye, te pasaste ¿Ah? Carol Qué traviesa eres Felicito tu talento Y conmigo recibe un sí contundente Carol, yo también te doy un sí Ah, gracias Carol, eres una capa Tienes que seguir trabajando Para que rompas el escenario de Yo Soy También te doy un sí Este es el tipo de talentos Que nos hace felices encontrar Cuarto sí Bienvenida a la siguiente ronda